De preciosa, de glorioso Evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva Te daré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Se daré, se daré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré corazones en sí La doctrina del Dios, el perdón Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Se daré, se daré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré La bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré Al hallarme en la casa de Dios Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Se daré, se daré A la hallarme en la casa de Dios A la hallarme en la casa de Dios A la hallarme en la casa de Dios